En un ranchito en la sierra Feliz vive Manuel Cárez Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra Poco sale a las ciudades Bonita estaba su chata Estaban recién casados Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes Señores Se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Pero andaba suelto el diablo Manuel en silla una yega También su potro más fino Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata Qué jugada del destino Un tipo grita en la calle Ay, qué re chulas caderas No se refiere a la yega Y esas sí son tus naderas Manuel le dio vuelta al potro Y el otro sacó pistolas Cuárez herido de un brazo Y el otro muerto echó bolas En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora ¡Viva y saludos a toda ranchería! Testigos hubo del caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones en libertad lo dejaron Mientras decayadamente a los hijos sepultaron En un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chata Tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierra Ya no sale a las ciudades Yo con esta me despido, señores Y les recuerdo una cosa Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Yo con esta me despido, señores